No quiero quedarme con esa energía. La historia que les voy a contar tiene que ver con ponerse en forma, con orar y con la ley de la atracción. Así que si quieres saber eso, deberías ponerle atención a este video. Allá vamos. Ya mientras bajo, se me ocurrió grabar otro video más. Saben que venir para acá me causó muchos recuerdos. Así que de hace 10 años atrás, de cuando estaba adelgazando y exitosamente. Porque ahí trotaba mucho, pero cada salida me rindió. Y al contrario que ahora, porque ahora ya con 10, 11 años más, me ha sido mucho más difícil bajar de peso. Y a veces uno se desanima mucho. Ver qué pasan los años que uno entrena, que hace mucho deporte, bicicleta, luego pesa, lo que sea. Y después ver que está ahí igual. Que seguí gordo, la verdad, desmotía un poquito. Pero en ese tiempo, tenía cuánto, 25 años. Yo venía a trotar y ya en un mes se notaba. Se notaba que bajaba. Se notaba un poco, pero ya en los 3 meses se notaba. Y en los 6 meses ya era irreconocible. Me acuerdo cuando la gente me decía, ¿Qué hiciste, weón? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estáis tan flaco que estoy? De hecho, me pasé. Quedé demasiado flaco, más de lo que quería. Pero me vinieron muchos recuerdos y voy a grabar un video respecto a eso. Pero no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer abajo en la parte de oración. Así que acompáñenme. Este sector ya es como reservado para la oración. Y sin ponerme cristiano, quiero grabar un video sobre la ley de la atracción, weón. Porque en mi opinión, la oración y la ley de la atracción no son cosas que estén reñidas. Viene siendo una misma energía, weón. Yo estaba orando hace 10 años atrás. Subía y subía orando, rezando. La verdad estaba aplicando la ley de la atracción, sin darme cuenta. Y creo que esa vez nomás la apliqué bien en mi vida. Y eso les quiero contar. Pero como les digo, se los cuento un poquito más abajo, espérame. Acá es donde quiero llegar. Porque aquí es donde yo venía ahora. Esta parte de aquí, weón, como que me es más reflexiva. Porque arriba hay mucha gente tomándose fotos, weón. En esta parte yo estaba más en silencio, más callado. Y desde aquí yo oraba. En ese tiempo yo estaba ya terminando la universidad. Y había engordado. Ya la universidad entré delgado. Si encuentro una foto, te la dejo. Y luego engordé. No tengo fotos de la época en que engordé, pero créeme, engordé. Y engordé harto. No tanto como ahora, pero sí harto. Y resulta que yo quería volver a estar como estaba. Me sentía un poco solo porque... Llega un punto en que uno se siente solo. En que uno necesita de repente una relación. O quiere una relación. Tal vez no lo necesita, pero lo quiere, lo desea. Estar con alguien, con una chica, etc. Bueno, en ese tiempo a mí me iba muy bien con las chicas, la verdad. La verdad fue así siempre en el colegio también. Pero aún así llega un punto en que a veces uno se siente un poco solo. Entonces, voy a bajar un poco porque... Yo quería estar un poco más solo, pero justo pasó alguien y... Y no pude, pues bueno. ¿Cachai? Bueno. Aquí perdí un poco el hilo tratando de esquivar a una tipa extremadamente copuchenta. Que donde yo me ponía, iba. Al parecer estaba muy metida con la historia. Ya, voy a ponerla acá mejor. Estoy un poquito más solo. Les contaba que en ese tiempo yo estaba más gordo. Y me sentía mal por eso. Quería adelgazar. Salía harto, carreteaba harto en ese tiempo. Tenía hartas amigas. Me iba bien con ellas, pero... Pero aún llega un tiempo en que tú querías como una relación estable. Te aburrís de andar deseando por aquí y por allá. Estar con una y con otra, pero no tener nada realmente. Y... Tenía ganas de emparejarme. Llevaba solo mucho tiempo. Siempre me ha gustado mucho la compañía femenina. Tener amigas, qué sé yo. Pero cuesta que yo me empareje. Y cuesta porque... No es ni por mañoso, ni porque me gusta andar soltero. Para nada. Pero es porque soy exigente para pololear. No pololeo con cualquiera. No soy de los que se enamora tan rápido. De los que se entusiasma rápido puede ser. Creo que eso nos pasa un poco a todos. Pero me voy de a poco. Me voy de a poquito. Me gusta saber con quién me estoy metiendo. Ver cuál es su mundo. Presentarle mi mundo de a poquito. Si le empiezo a presentar mi mundo es porque me interesa seriamente. Y de hecho, mientras más en serio me interese la persona, más lentito me voy. Bueno. La historia es que en ese tiempo ya llevaba harto rato sin una relación estable. Y tenía ganas de tener una polola, pero no quería cualquier polola. Bueno, la cuestión es que en ese momento yo estaba bajando de peso. Subía acá a trotar. Trotaba mucho. Me animaba de todas maneras. Porque veía que cada vez que trotaba pasaba una semana. Y cada semana estaba más delgado y más delgado. Entonces, me estaba animando. Pero llegaba un punto en que también tenía amigas a las que yo les gustaba. Y les empecé a gustar más. A medida que empezó a mejorar mi estado físico. Eso es típico. Y pasa. La cuestión es que a mí no me gustaban ellas. Y yo quería conocer una chica especial que para mí llenara mis criterios. Como para tener una polola. Una novia. Como se dice acá en Chile. Y resulta que yo mientras venía trotando. Yo venía orando. Y venía pidiéndole a Dios de verdad. Exacto. Punto por punto. Cómo quería que fuera esa polola. Cómo me la imaginaba. Que fuera bonita. Obviamente. Pero sobre todo que fuera buena. Que fuera buena. Que fuera tranquila. Que fuera leal. Que fuera confiable. Y me centré muchísimo en criterios que eran internos. De personalidad. Que se llevara bien con mi familia. Que fuera una chica de lindo corazón. Y bueno. ¿Para qué voy a hacer la historia tan larga? Pero a lo que voy es que cada vez que subía. Y yo subía aquí tratando hasta cuatro veces. Cada vez que yo subía. Rezaba. Rezaba. Y rezaba. Y era lo mismo. Y era lo mismo. Y era lo mismo. La misma petición. La cuestión. Es que. Fui súper específico. Y pasaron meses de eso. Pasaron muchos meses. En que yo fui específico en cómo quería esa persona. En las formas que quería que fuera. Su personalidad. Fui súper específico en la personalidad. Que se yo. Y bueno. Para hacerte la historia corta. Y que fuera linda. Que fuera linda. Que fuera linda. Y que su personalidad fuera buena. Compatible a la mía. En cuanto a lo valórico. Que fuera una chiquilla buena. Porque eso puede ser muy genérico. Como te lo estoy explicando. Pero a lo que voy. Te lo estoy explicando genérico. Pero fue súper específico. Yo fui muy específico. Y fui muy persistente. Y cada vez que venía para acá. Pedía lo mismo. Pedía lo mismo. Pedía lo mismo. Y en vez de venir escuchando música. Venía orando y pidiendo eso. Y resulta que pasaron unos meses. Y. ¿Cuántos meses eran pasados? Como seis. Tampoco fueron tan pocos. Y. Resulta que después conozco una persona tal cual. Tal cual. Y. Bueno. Me puse a polulear. Con esa persona. Y al final. Era tal cual. Lo que yo pedí. Bueno. Quizá puede ser un poquito más específico. Por ejemplo. Que fuera un poquito más alta. O algo así. Pero. Estuve poluleando mucho tiempo. Con la chica. Digamos. De mis sueños. Eh. Bueno. En ese tiempo. Era la chica de mis sueños. Ya no. Obviamente. Pero. Eso es lo que te quería contar. ¿Tú crees en la ley de la atracción? ¿Y cómo la aplicáis? Porque un tiempo estuvo muy de moda. Estuvo muy de moda. Pero. Como una receta de cocina. Y yo nunca fui muy partidario de eso. Del. Pide. Cree. Recibe. Visualiza. Hace una lista. Y yo la verdad. Yo creo que todos pasamos por una etapa en que nos pusimos a probar. Nos pusimos a probar. Y. Y. Y tratamos de usarla. Y después cuando veíamos que no. 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 No habían resultados. Lo dejamos. Pero bueno. En ese momento. Yo. Tenía tantas ganas. De verdad. Y no lo vi como la ley de la atracción. Lo vi como oración. No. Pero fui súper persistente. Si. Yo venía acá todos los días. Todos los días venía. Por lo menos. Por lo menos. Cuatro veces a la semana. Por lo menos. Y cada vez que yo venía para acá. Piensa. Una pura subida. No sé. Por media hora. Trotando. En el fondo. En el fondo el pique. Como yo subí y bajaba. Subía y bajaba. Menos de una hora diaria. No era. Y yo insistí. Yo persistí. Y después me llegó la persona. Tal cual. Yo la pedí. Bueno. Esa relación terminó. En este video. No es para hablarte de la relación. Y obviamente. Después salieron problemas. Hubo dificultades. Pero. Justamente. Las dificultades. Que tuve con esa persona. Fueron quizás. Las cosas. Las que me costó. O las que yo no especificé. Y. Me da para pensar. Que si yo hubiera sido. Más específico. Aún. Quizás hubiera llegado. Esa persona. Tal cual. Yo la pedía. Y. Esa fue. Mi gran experiencia. Con el tema. De la ley de la atracción. Insisto. En ese momento. Yo pensaba. Que era oración. Simplemente. Pero no. Era ley de la atracción. Porque yo lo pedía. Con fuerza. Lo pedía. Con intensidad. Lo pedía. Con mucha fe. Porque en ese tiempo. Yo estaba súper. Súper cristiano. Y. No sé si fue coincidencia. Yo creo que no. Porque. Pedí muchas cosas. Para esa persona. Y fue. Tal cual. Así. La persona que me llegó. Entonces. Bueno. Ahora venía. Yo grabando. Un video acá. De subir el cristal. En bicicleta. Pero me acordé. De eso. Al venir a esta parte. Y se los quería compartir. Te pasó a ti alguna vez. De que ocupaste la ley de la atracción. Pero de verdad. De verdad. De verdad. Y te funcionó. Porque. Pero no. Así como probando. Así como por si acaso. Si no. En serio. Es que yo no la hice. Con el objetivo. De que. Estoy usando la ley de la atracción. Para que pase esto. No. Para mí era la oración. Y yo como tenía tanta fe. Porque en ese tiempo. Yo era súper. Súper creyente. Tenía tanta. 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 Tanta fe. Que yo lo pedía. Pensando. En que. Quería que eso. Me fuera otorgado. Yo quería. Y sentía. Que eso se iba a hacer. Una realidad. Si yo persistía. Mucho. Dime si es una ley de la atracción. A pesar de que yo pensé. Que era simplemente oración. Y funcionó. Poco. Y eso me da para pensar. Ahora. Qué pasaría. Si vuelvo a pedir algo. Con tal intensidad. Porque. Típico. Cuando uno quiere probar. La ley de la atracción. Persiste poco. Persiste poco. Lo deja rápido. Se aburre rápido. No sabe cómo hacerlo. A mí me pasa eso. Nunca. Conscientemente. Bueno. Conscientemente. Porque en verdad. Si crees en eso. Y yo sí creo. Eso está operando. Siempre. La ley de la atracción. Está operando. Siempre. Para bien. O para mal. Y cuando uno no lo hace. Conscientemente. La está usando igual. Inconscientemente. Y qué pasa. Si tú eres muy negativo. Si tú siempre estás pensando. Que no se puede. Que te va a pasar algo mal. O qué sé yo. Te pasa. Poco. Te pasa. Y no te conviene. Poco. Entonces. Ahí tú te das cuenta. Que conviene pensar positivo. Poco. Pero no. A tonta y loca. No. Voy a pensar positivo. Por pensar positivo. Y ser como un negacionista. De la realidad. Que muchas veces. No es nada tan positivo. Yo creo. Digamos. En. En. Tener como un software. Positivo. En tu mente. Más allá de las. Circunstancias. Aparentes. Y digo aparentes. Porque a veces pasan cosas. Que parecen una desgracia. Pero a veces son una oportunidad disfrazada. Poco. Te ha pasado. A mí sí. Poco. Que hasta hay cuantas veces. Puta. Por una desgracia. Algo que en el momento. Me parecía una desgracia. Puta. Qué mala suerte. Me pasó esto. Al final quedé mejor. Te pongo dos ejemplos cortos. Eh. Mi bicicleta de ruta. Quedé en pana en ella. Hace dos semanas. Se le rompió una pieza. El desviador. La cadena. Qué se yo. Y al final terminé. Cambiando esas piezas. Y además. Le puse. Siete dientes más. Al piñón. Y ahora está más liviana. Pasó por una desgracia. Pero al final. Terminó siendo algo bueno. Para mí. Ahí tenía un ejemplo. O por ejemplo. En los vídeos anteriores. Cuando fui a Hierba Loca. Por primera vez. Te acuerdas. Que me quedé sin agua. Ya pues. Me quedé sin agua. Pasé sed. La pasé mal. Pero eso. Me hizo parar. Harto rato. Buscando agua. Y en esa espera. Conocí a Connie. Una muy buena amiga. Connie ya la has visto. En dos vídeos míos anteriores. Mi primera subí a Hierba Loca. Y cuando fue al molino. Ella es Connie. Una muy buena amiga. Y si yo esa vez. No hubiera. No me hubiera quedado sin agua. No lo hubiera conocido. Porque hubiera seguido avanzando. O me hubiera devuelto. Entonces. A veces. Hay circunstancias. Que son malas. Aparentemente. Pero vienen. Ocultando. Algo bueno detrás. Entonces. Yo te invito. De repente. Que cuando pasa algo malo. Antes de quejarte. Te esperí un poquito. No te lo tomé tan mal. No te lo tomes tan mal. Al comienzo. Y espérate un poco. Porque. A ver. Qué cosas se te puede mostrar de ahí. Qué oportunidad pueden hacer de ahí. O. De alguna manera. Como el destino. ¿No? Que a veces uno piensa que. Que hay como un titiritero detrás de todo esto. O ver quizá como el destino. Eh. Encaja todas las piezas. De forma que tú ganes. Porque a veces. A veces yo. Y yo creo que. A ti también te ha pasado. A veces me siento como. Claro. Uno maneja su destino. Bueno. Yo creo que uno maneja su destino. Pero hasta por ahí no más. Weón. Porque. A veces. Es sentido como que uno fuera parte de una obra de teatro. Y que hay un director del teatro. Que cambia los. Los personajes. Weón. O cambia las situaciones. O como que uno fuera un títere más. Y el titiretero de repente. Te cambia. Te cambia tu rol. O te cambia la herramienta. O te cambia el contexto. Y puede ser pa bien o pa mal. Eh. Pero. Ese pa bien o pa mal. De qué depende. De si uno se portó bien. No sé. Weón. No sé. Porque a veces igual. Veo gente. Entre comillas. Mala. De lo que uno podría pensar. Gente mala. Que le va bien. A veces uno ve gente que. En apariencia es mala. O se porta mal. O que es súper egoísta. O narcisista. Y tú ves que le va bien. Entonces. Eso me llevó a pensar. Que. Eh. La visión. Quizá más cristiana. De oh. Si yo voy a ser bueno. Dios me va. Va a ver mis méritos. Y me va a ayudar. Yo creo que igual. Hay algo bueno. Cierto en eso. O sea. Cuando tú haces cosas buenas. Te. Te. Te llega. De alguna forma. Después algo bueno. Eh. Y yo lo viví. Una vez también. Te lo contaría. Pero. Pero creo que ahí va a perder su efecto. Algo bueno que hice una vez. Muy desinteresado. Y no me vio nadie. Que yo hice una vez por alguien que ni conocía. Y esa persona ni siquiera me estaba viendo. Lo hice. No voy a explicar que. Y. Al tiempo. Yo. Después quedé en Pana. Me acuerdo. En la calle. En un auto antiguo. Un auto de mil novecientos cincuenta y ocho. Un escarabajo. Que me gusta el auto antiguo. Y. Quedé. En Pana. En la noche. No me conocía nadie. Quedé tirado. Y me quedé sin batería. Y. Eso pasó como una semana después. Por ejemplo. Y resulta que llega una persona. En un auto igual. Pero más nuevo. Y me dice. Felipe. Te regalo una batería. Andaba. Te la regalo. Y yo dije. ¿Qué? ¿Por qué? Un desconocido. Viene en un auto igual al mío. Que ya es un escarabajo. Que en Chile hay muy poco. Y me regala. Desinteresadamente. Una batería. Y me lo decía como que me conociera. Me dijo. Felipe. Yo te regalo una batería. Y yo no lo podía creer. Bueno. Pero internamente. Yo dije. Debe haber sido. Porque yo ayudé a esa persona. Esa vez. Y nadie supo. Ni él supo. Y ahí dije. Mmm. Porque yo también ayudaba a gente otras veces. Pero cuando te vea alguien. Alguien te está viendo. Y cuando es así. No pasa nada. ¿Cachai? Creo que la única. Única. Única vez. Que con todas las de la ley. Yo ayudé a alguien. Muy desinteresadamente. Primero. Ni siquiera me pidieron ayuda. La persona. No se dio ni cuenta. Eh. Y de hecho. A mí me dolió dar un poco. Porque yo di lo que no tenía. Incluso. En esa oportunidad. Puta. Ya lo conté. Ya lo conté. Pero. Pero bueno. Es para que saques una lección. La única vez. Que lo hice así. En la vida. Y me pasó esto. Desde que alguien. Un desconocido. Llega en un auto. Exactamente igual. En la noche. En una parte isla. Y me regala una batería. Me la regala. O sea. Después yo le pedí el teléfono. Y después dije. Te la devuelvo. Y dijo. No. No te la doy. Despreocúpate. Es tuya. Fue como magia. Pero bueno. Entonces yo. Pienso que cuando uno hace algo bueno. Si te llega. Pero tiene que ser algo bueno. De corazón. Desinteresado. De verdad. Que no te vea nadie. Que no te vea nadie. Y de corazón. Weón. Porque te ha pasado. Ayudar cuando uno tiene. Por ejemplo. En cuanto a recursos. Por ejemplo. Si tú tienes plata. Y alguien te pide plata. No es tan difícil. Porque tú estás dando lo que tienes. Lo que tú. Lo que tesora incluso. O tienes cinco manzanas. Te comís dos. Y no tenés ni ganas de comer más manzanas. Y regalás una. No hay como mucho mérito en eso. Pero por ejemplo. Cuando tú estás muerto de sed. Por ejemplo. Tenés mucha agua. Y no hay agua. Y hay alguien que tú sabes. Que tiene más sed que tú. Que no tiene. Tú tienes poca. Pero él no tiene. Y tú sin que se dé cuenta a la persona. Le das lo tuyo. Y la persona no te vio. Y tú lo pensaste antes. Porque dijiste. Se la doy o no. Porque me va a faltar a mí. Y lo haces. Yo creo que así. Te llega algo bueno. Esa reflexión. Yo creo que es importante. Y también va conectado un poco. A lo que llaman. La ley del karma. Y también a otras leyes más profundas. Como la ley de causa y efecto. Y me puedo poner hermético acá. No sé si sabes de filosofía hermética. Pero sí. Y bueno. Y ahí se mezcla. Yo creo. Lo que he dicho. Si al final está todo esto mezclado. La anécdota que te conté. De cuando yo venía aquí rezando. Y sin darme cuenta. Usé la ley de la atracción. Y después llegó una persona. Pero exacto como yo la pedí. Pero exacto. Fui muy específico. Fui muy específico. Era imposible que llegara una persona. Pero tal cual. Y yo cuando la conocí. No me di cuenta. No me di cuenta. Incluso cuando ya me puse de novio. Tampoco me di cuenta. En parte me puse de novio. Porque estaba. Ese día estábamos carreteando. Y yo estaba medio borracho. Y dije. Ya. Igual me gusta. Pero no estaba decidido. Yo sobrio no lo hubiera pedido. Pololeo. Pero en ese momento dije. Ya. Que tanto. Y me dijo que sí. Pues yo al día siguiente. No había que hacer. Pues no había donde esconderme. Porque al día siguiente. Oye amor. No sé que yo estaba con caña. Así. Oh puta. Estoy pololeando. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo que estaba curado? Pero no. Los curados siempre dicen la verdad. Así que yo en el fondo sí me gustaba. Pero no. En ese momento yo no veía sus cualidades todavía. Porque ya no las mostraba todas todavía. Entonces fue algo muy sin pensar. Que al final yo dije. No tengo corazón para decirle. Que no. Que yo estaba borracho. Que no. Y seguí. Y con el tiempo me fui enamorando. Como nunca en la vida. Y bueno. Obviamente eso terminó. No tiene sentido que hable más de eso. Pero la lección es esa. La moraleja. Lo específico que fui. Que la oración se mezcla con la ley de la atracción. El poder de la creencia. El poder de una visión. Yo también creo que el tema del sentimiento. Porque cuando he orado. No le he puesto sentimiento. Cuando he usado la ley de la atracción. Como probando. Tampoco le he puesto sentimiento. O no le puse persistencia. Porque uno cuando usa la ley de la atracción. Como que no persevera mucho. Ve que no pasa nada rápido. Y lo deja ahí nomás. Y eso te quería comentar. Terminó el video de hoy. Aquí. En este video. Más que ningún otro. Me interesa muchísimo. Saber tus. Tener tus comentarios. Que me cuentes tus experiencias. Si alguna vez te ha pasado algo parecido a lo que te he dicho. Porque te he tomado. Te he tocado muchos puntos interesantes. Y quizá con alguno te ha pasado. El tema de hacer algo desinteresadamente bueno. Y que después te pasa algo bueno. Como por magia. O el tema de haber usado la ley de la atracción. Y que te funcionara de verdad. O haberlo ocupado. Y que te deje de funcionar. Porque eso a mí también me pasó después. Cuando uno lo hace como probando. Como que de repente te funciona. Pero para cosas como chicas. Pero para las cosas grandes no. Bueno. Y después uno lo deja tirado. Dice. No. Está bueno. Funciona. Y lo deja tirado. Y lo deja de hacer. Y después vive en piloto automático. Pero. Recuerden. Vivir en piloto automático. No quiere decir que. Que la ley de la atracción. No está operando en tu vida. Va a operar igual. El tema es que va a funcionar. En base a los pensamientos. Dominantes de tu mente. Entonces. Si los pensamientos dominantes de tu mente. Son malos. Son de carencia. De escasez. O de miedo. Miedo que a veces está. Muy justificado. Como me ha pasado a mí. No te van a pasar cosas tan buenas. Pues weón. Yo le hablé en videos anteriores. De una época bien mala que yo tuve. Que terminó gracias a Dios. Hace un año y medio. Pero tuve dos años malos. Tres. Que me pasaron muchas cosas malas. No las voy a repetir. Si querés ver mis demás videos. Si querés saber. Porque no quiero hablar más de eso. De hecho no me pregunten de esa época. Porque ya se cerró el tema. Pero. No quiero quedarme con esa energía. Pero. En ese tiempo yo. Como pasaba algo malo. Tú estabas pensando algo malo. Y luego te pasa algo peor. Weón. Y tú. Seguías pensando peor todavía. Y te pasa algo peor. Weón. Y cuando creíais que no podían peor más de eso. Pasaba algo peor. Y eso reafirmaba. En tu mente. En mi mente. De que iban a seguir pasando cosas malas. Y sabís que. Seguían pasando. Pues weón. Seguían pasando. Era una cuestión increíble. Weón. Si no era una cosa. Era otra. Les puse el ejemplo. De cuando la ley de atracción. Me funcionó para bien. ¿Cierto? Pero el ejemplo que te estoy dando ahora. Es una prueba también. O un testimonio. De cuando funciona para mal. La ley de atracción. Si la ley de atracción. No es ni buena ni mala. Funciona siempre. Weón. Pa' bien o pa' mal. Entonces. Si queréis que te pasen cosas buenas. Empieza a pensar positivo. Weón. Pero insisto. No infantilmente. Ay. Todo es lindo. Todo es lindo. No. Pero cuando te pasa algo malo. Weón. No te quejí tan rápido. Porque como te digo. Puede ser una oportunidad disfrazada. Weón. Por ejemplo. Cuando yo quedé en pana. En un año de 1950. En un auto. De 1958. Tirado. Créeme que no vi. Que era algo bueno. Fue algo malo. Objetivamente. Pero el hecho que apareciera una persona. Desconocida. A regalarme una batería. Fue algo bueno. Weón. Claro. Me puedes decir. Era mejor no haber quedado en pana nunca. Hmm. Quizás sí. Pero es que eso. El hecho que pasara esa situación. Me permitió a mí darme cuenta. Que esto. La ley del karma. O la ley de causa y efecto. Está operando. ¿Cachai? Si yo nunca hubiera quedado en pana. No hubiera visto. Eso. Que pasó. Y yo. Estaba en ese tiempo con mi papá. Me acuerdo. Y mi papá no entendía. Como por qué yo me sonreía por dentro. Y como que. Yo no quería decirle. Lo que me pasó con esa persona. Que yo ayudé. Porque. Sentía que iba a perder el efecto. O el poder. Si yo lo contaba. Y estoy convencido de que así fue. Weón. Y ahora acabo de contarlo. Por primera vez. Es que ya pasó hace años. Así que filo. Así que de repente. Hay que hacer otras cosas buenas. Y desinteresadas. Si uno quiere que pasen. Como milagritos en tu vida. Y eso pues. Termino este video. Te dejo con esas reflexiones. Y esta vista. Del Cerro San Cristóbal. Me despido. Que estés bien. Sin más. Me voy. Te dejo reflexionando. Comparte este video si te gustó. Ponle me gusta. Suscríbete si no te has suscrito. Y por favor. Déjame tus comentarios. Por favor. Porque podemos aprender todos de esto. De la ley de la atracción. No se habla mucho weón. No se habla mucho. La gente es como egoísta. Cuando le funciona es como egoísta. Y no quiere contar lo que le funciona. O cuando no le funciona. No quiere quedar mal. O de ridículo. Y tampoco lo cuenta. Así que déjame tu comentario weón. En total no te está viendo nadie. No te conoce nadie. Los que comentan por lo general no ponen fotos tampoco. Así que deja tu experiencia. De verdad. Para que todos aprendamos. Puta. Espero que mi experiencia. Le haga clic a alguien weón. Eso pues. Que estés muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chao.